Siempre había pensado que la gente de Díaz de Cine tenía muy buen gusto. Es un placer confirmarlo. Lleva a Marian. Y he disfrutado mucho haciendo esta película con Mariano, con María, con Nathalie, con Marta, con todas las actrices, con todos los que hemos estado allí. Esta película la hemos hecho de una manera un poco distinta, me parece. Tengo la sensación que en esta película todos hemos recuperado un poco el sentido que tiene nuestra profesión. El hacerlo desde un lugar muy humilde, sencillo, muy comprometido, con muchas ganas, con ciertas dificultades que han sumado a favor. A veces uno pierde el sentido original de qué es lo que me hizo ser actor. Yo creo que en esta película hemos recuperado todos un poco ese sentido. Estar con Mariano, que en la tercera película que hago con él, siempre digo de Mariano que esta película me dio la sensación de un momento dado apropiarme del personaje. Hay directores que son celosos de los personajes. Y cuando un actor se apropia del personaje, muy en contra de su película, vienen celos y no le dejan. Y le van cortando. No, no, así no. Mira, es más para aquí, no. Se te ve papá, mira para allá. Es muy feo. Es muy feo y es muy mala estrategia. Pero hay muchos que lo hacen a pesar suyo. Para eso está el Dr. Freud, si por la terapia les echaría una mano. No me reís, pero lo digo, en serio. Mariano, un cambio, no es nada celoso. Cuando un actor se apropia del personaje, se lo pasa muy bien, disfruta mucho. Y yo lo sentía como si viera un traje, un caballo, tiando. Y Mariano al lado, así, con la boca creciendo así. No, tira, 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 así, a nadie, a la policía, a la mañana. Y a por y ver.